Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Motivémonos Juntos. Les saluda su amiga Tina. Como siempre, muy contenta en cada video. Me siento bien feliz de estar aquí con ustedes. Pero este video es algo muy especial porque no estoy solita. Tengo un invitado, un invitadito chiquito, hermoso, que me va a acompañar el día de hoy. Porque como ya vieron en el título del video, los niños siempre dicen la verdad. Y yo siempre he querido entrevistar a alguien, a un niño, para saber cómo piensa, qué es lo que piensa de nosotros los adultos. Así que por eso vamos a recibir a mi sobrinito Fernando. ¡Bravo, Fernando! Ay, Fernando, aquí estás. Fernando, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? Saluda a mi gente. Hola. Sí. Ay, 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 se me mueve aquí la cámara. Pues, como ven, hoy quise aprovechar este momento porque me tocó cuidar a este niño chino. Porque yo le digo chino, miren qué chinos tan bonitos tiene este niño tan hermoso. Y me tocó cuidarlo. Y entonces dije, pues, qué mejor ocasión que entrevistarlo y saber qué piensan los niños. Porque los niños siempre dicen la verdad. ¿Sí o no, Fernando? Ajá. ¿Sí? Bueno, diles a los amigos cómo te llamas completo. Fernando Ramírez. Fernando Ramírez. ¿Vas a la escuela, Fernando? Ya. ¿En qué grado vas? Primero. ¿Primero? ¿Y por qué estás tan serio? Ahorita estaba riéndote. Vas a primero. ¿Cómo se llama tu maestra? Maestra Patty. A ver, levanta la cabeza, pues. Tu maestra Patty. ¿Qué estudias español o inglés o bilingüe o cómo se llama tu escuela? Garfield Elementary. Ajá. Pero, ¿las clases que tomas son en inglés o en español? Unas son de inglés, unas son de español. Ajá. ¿Y ya puedes leer en español y en inglés? ¿Sí? Ajá. Ajá. Ajá, Fernando. Y bueno, amigos, les quiero decir que este niñito tiene seis años, ¿sí ver, Fer? Ajá. Tiene seis años y es bien bueno para las matemáticas, ¿sí o no, Fernando? Ajá. Bien bueno para las matemáticas, como todos sus hermanos y su mamá también. Es súper inteligente, ¿sí o no? Claro. Y bueno, vamos a empezar con la entrevista. A ver, Fernandito, platícanos a las mamás que nos están viendo, que son muchas. ¿Qué es lo que a un niño le hace feliz? Ajá. Bueno, cinco cosas importantes. Cinco cosas importantes que a los niños les haga feliz. Ice cream. Ah, comer ice cream. Bueno, un niño de seis años lo que le hace muy feliz es comer ice cream, mientras que a los adultos nos da un poquito de, como de remordimiento comernos un ice cream, pero a los niños les hace feliz. ¿Sí? Piénsale bien. A jugar. Jugar. ¿Qué les gusta jugar a los niños? Tag. Bueno, tú, por ejemplo, ¿qué te gusta jugar? ¿Qué te hace bien feliz? Y dice, ay, eso me encanta y por eso voy a jugar esto. Tag. ¿Eh? Tag. ¿Tag? A ver, explícanos a los amigos que no saben qué es tag. Tag. Una persona tiene que agarrar a la otra persona y si lo agarran, la otra persona va a agarrar a la otra persona que están jugando. O sea, que se corretean. O sea, si yo estoy jugando como en un equipo y corro para agarrar a alguien, ¿y esa persona corre y agarra a otra persona? Sí. Ah, sí. Bueno, nosotros en mis tiempos, ese juego le llamábamos a los tocados. Así una persona estaba parada e iba y tocaba a todos los demás, ¿no? En otros lugares le llaman encantados. Pero ven, como todos los juegos, casi en todos los países se parecen, nada más tienen como diferente nombre. ¿Sí? Bueno, la segunda cosa. ¿Qué es lo que el, ah, no? Faltamos tres. Tres. La tercera. A ver, Fernando. ¿Cuál es otra cosa que le hace feliz o te hace feliz a ti? Teléfono. Teléfono. La tecnología. Los niños, pues obviamente sabemos que les encanta, pero no vamos a acusar nada más a los niños porque a los adultos nos encanta también. Yo tengo mi teléfono a un ladito y no me separo de él y yo siempre digo que prefiero quedarme sin marido que sin teléfono. Yo me lo dejé en la casa. ¿Y por qué te lo dejas en la casa, Fer? Fernando le compraron un teléfono, ¿verdad, Fernando? Ajá. ¿Por qué te compraron un teléfono? Porque hacía buenas decisiones. Porque Fernando toma buenas decisiones, hizo muchos puntos y por eso le compraron un teléfono. ¿Verdad? Ok. Entonces tu cuarta cosa que te hace feliz. Colorear. Colorear. A Fernando le gusta mucho colorear. ¿Sí? ¿Qué coloreas, Fernando? Ah, edificios. Edificios. Ah, Fernando. Una vez me tardó cuatro horas haciendo uno que se ve muy realistic. ¿En serio? ¿Y por qué no lo trajiste para enseñarlo? Ah, ya, ya. Ah, luego nos muestras tus dibujos, ¿sí? Bueno, luego te vamos a ir a buscar para que nos muestres tus dibujos. ¿Y qué más? ¿Última cosa que te hace feliz? No, 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 no. A ver, piénsale bien, Fernando. Vas a la cuarta. No, 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 no. A ver, piénsale bien. Dice que está poniendo... Tocar yucalele. Ah, Fernando, le gusta la música. ¿Sí, verdad? Ajá. Le gusta tocar yucalele. Ajá. ¿Y ya tienes uno? Ajá. ¿Sí? Una guitarra también. ¿Y cómo va con tus clases? ¿Bien? ¿Ya tocas? Ah, bueno, es un niño matemático y aparte muy artístico. Muy bien, Fernando. Ok, entonces vamos a ir con otra pregunta, Fernando. Prepárate, ¿listo? ¿Ya? Muy bien. Vamos a poner la musiquita de listos. Vamos a ver, Fernando. Para que se ría y se alegre. Y piénsale bien, Fer, porque aquí todo el mundo nos está mirando. Ah, a ver, Fernando. A los niños, ¿qué es lo que les gustaría que sus mamás les dejaran hacer? Algo que normalmente las mamás no dejamos hacer a los hijos, pero que a ti te gustaría hacer y que no te dejan hacer. Ah, ya, a los amigos. Brincar de una parte alta. Ah, ¿te gustaría brincar de una parte alta y tu mamá no te deja? ¿No? ¿Por qué? Porque está muy peligroso. Porque está muy peligroso, dice. Bueno, ¿qué otra cosa te gustaría hacer y que los padres no dejan hacer a los niños chiquitos? Hacer un BB gun. Pues eso sí, ¿no? Porque estás bien chiquito, Fernando. Nomás los de 20 años. Los de 20 años, ¿verdad? Bueno, Fernando, le gustaría hacer eso, pero, uy, Fernando, está muy peligroso eso. Tengas que tener una máscara para que no te peguen los ojos. Nunca, nunca puedes hacer eso sin una máscara. Porque si te peguen los ojos, tienes que ir al hospital. ¡Guau! Eso quiere decir que la gente tiene que tener mucho cuidado y usar como todo lo, ¿cómo se puede decir? Como todo lo que sea de seguridad, ¿verdad? Sí, por ejemplo, si la máscara es para tener seguridad de que no te pegue, ¿verdad? Como, por ejemplo, cuando usan bicicleta, pues también tienen que usar un casco, ¿sí o no? Para que no se caigan y no se peguen la cabeza. O sea, mucha seguridad, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra cosa te gustaría hacer que no te dejan hacer? Skydiving. ¿Es qué? Skydiving. ¿Qué es eso? Brincas de un helicóptero o un avión y tienes que tener un parachute. ¿O como paracaídas? Ajá. Ah, ¿como saltar de un paracaídas? Ay, sí está peligroso, ¿no? Muy peligroso. Wow, o sea, ¿eso quiere decir que te gustan las alturas, Fernanda? Ya. Y si no agarras lo que está aquí, te puedes caer. Ah, no, por eso tenemos que estar bien truchas, ¿no? Pero, ¿quién sí lo puede hacer? ¿Una persona adulta, un joven o de cuántos años ya pueden brincar un paracaídas? ¿Tú qué sabes? A ver, cuéntanos. Tienes que estar como 30. ¿Como 30 años? Ya mero, entonces yo ya mero porque ya voy a tener 29. Ya voy a tener, ya voy a poder brincar de un paracaídas. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa no les dejan no hacer a los hijos? Decir malas palabras, ¿no? Ya. No les dejamos a los hijos decir malas palabras, ¿verdad? No. ¿Y a ti te gustaría decir malas palabras? No. Entonces, está bien que las mamás no dejen a sus hijos hacer eso, ¿verdad? Dile pues, mamás no dejen a sus hijos. Mamás no dejen a sus hijos decir malas palabras. ¿Por qué? Porque es malo. Es malo. Y muy malo decir malas palabras, así que mamás no dejen a sus hijos porque los niños dicen que es malo, ¿verdad? ¿Pero has dicho alguna vez una mala palabra, Fernando? ¿Nunca? Nunca. A ver, voy a investigar. Muy bien, Fernando. ¿Qué otra cosa? Esta es una entrevista para un niño, lo que piensa un niño de 5 años. Así que vamos a ver mamás que tengan niños de 5 años, ¿qué es lo que piensan sus niños? A ver, Fernando, ¿tú qué piensas de, a ver, de, a ver, de, ¿qué piensa un niño que siempre se quiere ir a dormir a otra casa? ¿Es bueno que los papás dejen a los niños ir a dormir a otra casa o no? No. ¿Qué piensa un niño de 5 años? ¿Deben los papás dejar a sus hijos a dormir en otra casa o no? Bueno, ¿a ti qué te gustaría que te dejaran ir? Ya. ¿Sí? ¿Y te dejan o no? Sí. ¿Sí te dejan ir a dormir con quién? Dormir. O con por Carmen, porque es tu tía, ¿verdad? Ya. ¿Pero con otra casa no te dejan? No. ¿No? Con Isaac, con mi amigo, no. ¿No? ¿Por qué? Pues, se está encuerando este niño. Vamos a, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Am, 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 no, 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 no. ¿Pero pues? ¿Por qué sí? No se va a cabrar el tiempo. ¿Qué te va a gustar cuando seas grande? Ponte serio, Fer. No, está bien. ¿El chiste es jugar, verdad? ¿Eh? Estamos jugando, ¿verdad? Ajá. A ver, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Doctor, piloto, chofer de carro, astronauta. El dedo de pizzas. Vas a ver... Vas a ser pintor. Pintor. Músico. Pintor. Matemático. Pintor. ¿Pintor? ¿Qué vas a pintar? Acuarelas. Casas. A ver, pintor de qué? De brocha gorda. De hacer dibujos de afuera. Dibujos de afuera. ¿Cómo paisajes? ¿Sí? Ah, guau. Pues qué bien, ¿verdad? Y Fernando. Híjole, está durmiendo el niño. ¿Eres peinado por el video? No, pero le gusta así, ¿verdad? Bueno, Fernando, ¿y ahora qué vas a hacer mañana? Ay, es sábado, ¿verdad? Jugar Minecraft en el Xbox. ¿Oh, sí? ¿Y con quién juegas? ¿Solo o con tus hermanos? ¿Con quién juegas? Hermanos. ¿Sí? Y seguro tú les ganas en los juegos. ¿Sí? Ah, que el Fernando... Bueno, pues entonces ya nos dijo el Fernando qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que le gustaría hacer y qué es lo que no le dejan hacer, ¿verdad, Fernando? ¿Sí? ¿Sí? A ver, ahora dile a tu mamá, desde aquí dile a tu mamá qué es lo que te gustaría hacer, que te deje hacer. Tener un ice cream. Ay, tan fácil como eso, mañana tu mamá seguro te va a dar un ice cream grande. ¡Ya! ¿No te dejan comer ice cream? Sí. ¿Sí? Pues este Fernando vino a visitarme y dije, pues vamos a jugar aquí un ratito y lo voy a entretener, pero como no sabían qué entretenerlo o cómo entretenerlo, pues nos pusimos a grabar video, ¿verdad, Fernando? Ajá. Bueno, entonces dile a los amigos que nos vamos, pero que luego nos vemos en el próximo video. Nos vemos. ¿Qué es que se suscriben al canal? ¿Eh? Que se suscriben al canal. ¡Suscriben al canal! ¿De quién? ¿Qué le den? De Tina. ¿Y luego? Que le den... Que le den like. Que le den like. A ver, otra vez, todo parejo. Suscríbanse al canal, le dan like y le dan a la campanita. Corre. Porque luego vamos a ir a ver tus... vamos a ir a ver luego tus dibujos, ¿te acuerdas? ¿Cómo? Que se suscriban al canal, que le den like y le den a la campanita. Suscríbanse al canal y le den like y... Ahora lo detengo. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Cómo se...? Le den a la campanita. Le den a la campanita. Vamos a cortar un pedazo, ¿eh? Bueno. Bueno, pues ya vieron, así piensan los niños de cinco años. Nos vamos a encontrar en otro video con Fernando, porque nos va a enseñar todos los dibujos que ha hecho. Así que, amigo, nos vemos en el próximo video. Adiós. ¿De adiós, Fél? Adiós.